Es una muy buena pregunta la verdad Ok te salvaste esta vez te salvaste pero te estoy mirando Te estoy mirando Ten cuidado con lo que deseas Parker Creo que no quiero ¿No quieres? Termina lo que empezaste Butaru Bésala Pero diablo señorita No es CRE EN TI CARAJO CRE EN TI TARADO No me equivoco 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 No me equivoco